¡Venga! Si, como en las películas, debo disparar a la cabeza. Un par de veces más, por si acaso. ¡Recargando! No es normal, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Experto al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me han brinjado! Ahora mismo Busquemos lo que necesitamos y vayámonos Lo sabía Experimentaban con los inventarios de la vida Necesito cobertura ¡A ver dónde disparas! Lo siento Tengo que recargar No estoy muy fina Lo tengo ¡Se acerca! ¡No hay caídos! ¡Mira! ¡Este es hispana! ¡Esto es un sueño! ¡No hay más suerte cuando se desplegue! ¡No hay más suerte! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Muy maldito! ¡Ha caído! Tranquila, mamá. Gracias, chico. ¡No estaba preocupado! Kari está muerta. ¡Vivo donde disparas! ¡A la cabeza! ¡Góredis! ¡Recargando! Voy a ver qué hay. No soy una belleza, pero no me parezco a ellos en nada. ¡Ha sido un accidente! ¡Te lo juro! ¡Me lo quedó! ¿Me lo quedó? ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Lo tengo! ¡Creo! ¡Burdo! ¡Toma! ¡Para que aprendas! ¡Esto debería ser lo último! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Recargando! ¡Estoy recalando! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No me han caído! ¡No, no! ¡No me han caído! ¡No me han caído! Espero que no lo venga muy mal. ¡Ayudadme un poco! ¡Me han debido! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡La destino! ¡Lo he aplicado enterito! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Tengo que recargar! ¡Recargando! ¡Ay! Creo que es mejor que no andes por ahí fuera. ¡Qué bueno! ¡Necesito descansar! ¡Oye, sí! ¡Comida donde apuntas! ¡Ay, mierda! ¡Perdona! ¡Vamos allá! ¿Alguien quiere esto? ¡No me hagas falta! ¡Joder! ¡Qué pesca! ¿Qué es eso? ¡No pasa nada! ¡Una bolsa de munición! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡A la cabeza! ¡Dos manes caídos! Estoy aquí en el cielo Por aquí ¡Vamos allá! ¡Tenirania! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Fuego, amigo! ¡Ha sido un accidente! ¡Te lo juro! ¡Fuego, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡La puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Vamos a tener problemas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Munición! ¡Sin munición! ¡Me han rodeado! Tanta seguridad para nada. Aquí, Robert 2, hemos llegado al laboratorio. Bien. Ahora mucha atención. Es un proceso delicado, pero es bastante simple. ¡Sin munición!